En el video de hoy vamos a sembrar palta y mango directamente en la tierra para acelerar todo el desarrollo de este cultivo. Pero también vamos a ver cuáles son los principales factores que pueden afectar a las plantas cuando las cultivamos directamente en maceta. Es importante que al momento en el que separemos las semillas tratemos de sacarle la mayor cantidad de pulpa posible porque es muy normal que nos crezcan hongos cuando estamos haciendo todo el cultivo. Y nos vamos a quedar con esta parte que es donde vamos a sacar la semilla. Y por otro lado las paltas, hoy en día vienen muchas variedades. Traje esta que en este caso es mucho más fácil sacar el carozo o la semilla. Vamos a tratar de no romperla mucho. Y en el mango lo que vamos a hacer es justo por uno de los bordes que tengamos lo vamos a separar bien y nos vamos a quedar con la parte de adentro. Con esta parte. Y tanto para el mango como la palta lo que te voy a recomendar es que le hagamos un lavado con agua. Esto más que nada para la palta. Que no nos quede nada de toda la pulpa porque es muy normal que esto después nos traiga crecimiento de hongos cuando lo estemos cultivando en tierra. Que nos queden bien limpias sin nada de pulpa. Y a la del mango también le damos una limpieza extra. Y una vez que ya tenemos las dos semillas bien limpias vamos a ver el tipo de sustrato que podemos usar. Para los dos cultivos vamos a usar tierra negra. Una tierra que drene bien al momento en el que hacemos el riego. Esto te diría que prácticamente cuando hacemos el cultivo de palta que sea todo tierra negra. Pero cuando estamos haciendo el cultivo del mango le podemos agregar un extra más por ejemplo de un compost que tenga restos de maderitas. Materia orgánica principalmente porque son plantas que están mucho más acostumbradas a suelos con materia orgánica. Este puede ser un problema a futuro si por ejemplo a la palta le ponemos un sustrato que retenga mucha cantidad de agua. Si le ponemos mayor cantidad de materia orgánica más agua vamos a tener. Y como las paltas tienen raíces que son muy sensibles a la pudrición un exceso de agua puede evitar que tengamos una buena aireación las raíces se pudren y se nos van a terminar muriendo las plantas. Y primero vamos a poner la palta. Una maceta, un recipiente que tengas siempre bien perforado en el fondo. Y un factor importante también a tener en cuenta es que en este momento cuando se empiezan a desarrollar las plantas a partir de semillas vamos a tener la raíz principal que va a ser la que nos va a anclar bien el árbol desde un inicio y más que nada si a todo este cultivo lo queremos hacer directamente en la tierra. Para ayudar a que tengamos una raíz bien derecha podemos usar macetas más altas, botellas y si no cortas un anillo de una botella de plástico y vamos a ponerle un extra más de tierra esto más que nada para darle mayor altura. Así vamos a lograr que la raíz principal crezca bien derecha. Y esto es importante más que nada para cuando se hace el cultivo de árboles que van a estar directamente por ejemplo en el terreno directamente en la tierra más que nada porque la raíz principal lo que hace es logra un mejor anclaje de todas estas plantas. Este va a ser directamente para la palta y para el caso del mango esta misma tierra negra que tenemos por acá le podemos agregar una parte de tierra y una parte de esta materia orgánica para mejorar un poco toda esta calidad del suelo. Una maceta y vamos a hacer el mismo método con la botella. Y estos dos tipos de plantas que estamos cultivando ahora una de las características que tienen es que se convierten en plantas muy altas entonces por eso es muy recomendable siempre tener un buen sistema radicular tener una raíz principal importante para soportar la altura de estos árboles. Por ejemplo las plantas de palta pueden llegar a tener alturas de unos 15-20 metros con poda y los mangos pueden llegar a tener alturas de hasta 35-40 metros. Es impresionante lo que pueden llegar a alcanzar con materia orgánica y sin materia orgánica. Y otro punto súper importante para el cultivo de la palta y del mango es la orientación de la semilla. ¿Cómo las vamos a ubicar directamente en la tierra? Para la palta vamos a ver que tiene una base que por lo general es más ancha y termina en esta punta. En este caso van a ir enterradas con la punta hacia arriba y más o menos hasta la mitad lo vamos a dejar para que nos queden ahí. Pero en el caso del mango vamos a buscar ¿ves que es como un riñón? Como si fuera el poroto. En esta parte central justo por acá este piquito que tenemos sería la raíz. Apunta hacia abajo así que esto lo vamos a enterrar hasta por acá aproximadamente en esta otra maceta que preparamos con un poquito más de materia orgánica. Y ahora la pregunta es ¿por qué los dejo así desenterrados? Más que nada lo vamos a ver en el caso del mango que una vez empezó a salir las raíces es muy normal que toda la parte de arriba de la semilla se ponga de color verde y esto va a estar bueno porque esto va a ayudar a la planta a que fotosintetice mucho más rápido salgan las hojas verdaderas y así se va a acelerar mucho más. Para los dos tipos de plantas en este caso le vamos a hacer un riego como para humedecerlas porque por adentro ya tenemos la humedad necesaria hasta que el embrión se active. Por otro lado otro punto súper importante al momento en el que saquemos las semillas ya sea del mango de las paltas o los aguacates es importante que a la siembra la hagamos prácticamente el mismo día o al día siguiente porque si estas semillas las guardamos con el tiempo se mueren súper rápido y no van a germinar por más que le demos todas las condiciones necesarias. Así que una vez que las coseches las vamos a sembrar bien rápido así como están te aconsejo que las dejes en un lugar que le dé buena calidad de luz buen sol prácticamente para que se acelere toda la brotación si llegamos a ver que se nos seca a esto lo vamos a volver a regar hasta que veamos los nuevos brotes. Y para que conserven la humedad las podemos tapar directamente con una bolsa más que nada en esas épocas que hace mucho frío teniendo en cuenta que el mango es el que menos resiste las bajas temperaturas y si no con algún pico de botella. A esto lo vamos a dejar en un lugar que principalmente si lo haces ahora en épocas de invierno que reciba buena cantidad de luz pero lo más importante es que estén adentro de casa porque la temperatura extra va a hacer que principalmente el mango empiece a germinar mucho más rápido y así vamos a llegar con las semillas germinadas para la primavera siguiente. Pero tengan en cuenta también que en el caso de la palta si queremos hacer una siembra y ayudar mucho más a todo el drenaje a la misma tierra negra le podemos agregar arena para hacer una mezcla de aproximadamente una parte de arena y una parte de tierra y esto va a ayudar a que drene mucho mejor que no se acumule agua en el sustrato porque en el caso de las paltas es muy perjudicial el exceso de agua a nivel de las raíces que a esto ya lo vamos a ver con las plantas grandes que es muy normal que suceda y al síntoma lo vamos a ver principalmente cuando las hojas de las plantas se empiezan a secar más que nada las nuevas lo podemos hacer directamente en una maceta sin la botella y si llegamos a ver que al momento de hacer el trasplante la raíz se enroscó mucho ya te voy a mostrar con una planta que vamos a trasplantar que ya tiene casi un año cómo hacer para ayudar a que esa raíz crezca mucho mejor la parte más finita para arriba y esta parte ancha para abajo hasta la mitad aproximadamente un buen riego y me la llevo para adentro junto con las otras para acelerar todo este crecimiento y antes de mostrarte los problemas que podemos llegar a tener en las paltas más que nada cuando las hojas se ponen secas me voy a llevar esta que ya está germinada y las vamos a trasplantar para ver cómo está el tema de la raíz y si llegamos a ver que tiene una raíz muy doblada te voy a mostrar cómo hacer para ayudarla así logramos tener plantas con raíces principales bien derechas y siempre cuando hacemos el cultivo de árboles directamente desde semilla ya sea para cultivarlos directamente así o para usarlos por ejemplo como un pie de injerto es importante que tengamos la raíz principal bien desarrollada porque esto va a lograr que la planta tenga un buen anclaje y esto más que nada es para esos días que pueden haber mucho viento porque si nos falta una raíz principal un árbol tan alto como puede ser una palta se pueden terminar cayendo vamos a hacer el trasplante de esta para ver cómo está la raíz porque también otra de las situaciones que podemos tener es que la raíz se enrosque mucho dentro de la maceta y ahora la vamos a reubicar para ayudarla a que siga creciendo bien derecha primero le voy a sacar este anillo a la espalda con cuidado esto nos ayuda para poder tener un extra más de sustrato arriba justamente desde donde tenemos las paltas es normal que a medida que vayan creciendo mirá lo que es esto los carosos se desprendan de la planta y a ver los voy a poner en agua para ver la raíz esto traten de dejárselo los cotiledones si siguen unidos a la planta porque de acá va a seguir sacando todavía energía que la va a usar para generar mayor cantidad de hojas y también mayor número de raíces y la voy a trasplantar en una maceta muy importante que tenga buenas perforaciones por abajo y te voy a recomendar siempre que también le hagas perforaciones por los laterales y más que nada cuando cultivamos por ejemplo las paltas porque esto me va a permitir que tengamos buena aireación que se vaya el exceso de agua y vamos a mantener todo un fondo bien aireado para estas plantas cuando son sensibles a nivel de las raíces directamente tierra negra acá se pasan algunas ramitas que las voy a sacar pero la tierra negra que tengas en casa hasta la mitad aproximadamente porque ahora vamos a tratar de orientar bien esta raíz para que crezca lo más derecha posible por acá está la planta que sacamos recién mirá lo que es raíces de esto esta vamos a tratar que vaya lo más derecha posible es una raíz que va a desarrollarse bien y va a mantener bien anclada a toda la planta vamos a tratar que esta es la que llegue bien hasta abajo calcularle que la vamos a dejar por esta altura y así ya la queda bien ubicada poco a poco le vamos a empezar a poner la tierra para que las otras raíces también queden bien orientadas y tengamos toda la planta de palta trasplantada acá quedó un poquito de la tierra con arena cuando hicimos la siembra y otro punto importante al momento en el que estemos trasplantando cualquier tipo de árbol tratemos que el tallo quede lo más derecho posible ya sea para cultivarlo directamente o para hacer un injerto el día de mañana la época ideal para los trasplantes es para mediados fines de invierno cuando está por empezar la primavera para que las plantas se activen mucho más rápido y que no solamente aprovechen el aumento de fotoperiodo sino que también el aumento de la temperatura y como características principales de estas plantas vamos a tener en el caso de las paltas son plantas que van a necesitar un extra más de frío pueden resistir un poquito más a las heladas en el invierno pero en el caso de los mangos uno de los grandes problemas que vamos a tener es la helada fuerte que se pueden producir durante los inviernos en países como acá en Argentina entonces acá la recomendación más importante y estoy probando con este cultivo de los mangos es tratar de protegerlos de esa helada más que nada para que no le caiga el frío bien a las yemas que se están formando que son las futuras yemas que van a dar las flores la próxima primavera entonces en cuanto a la palta la podríamos dejar directamente como están todas estas cielo abierto que le caiga el frío no vamos a tener problema y a los mangos le vamos a tener que dar una protección extra en cuanto a los suelos las paltas van a andar mejor en un suelo que tenga buen drenaje esto tiene que ver también con las temperaturas frías en el invierno porque las paltas tienen raíces que son mucho más susceptibles al ataque cuando tenemos ese suelo que se encharca que se enfría mucho y un suelo que no tiene buena aireación que no respira entonces vamos a tener que buscar ese suelo que drene bien para evitar la pudrición de las raíces que ahora en un ratito te voy a mostrar que es una de las principales causas cuando cultivamos palta y vemos este tipo de hojas en cuanto al mango como se cultiva más en climas tropicales en donde tenemos un poquito más de temperatura no existe ese frío tan intenso del invierno son plantas que están adaptadas a un sustrato que tengan un extra más de materia orgánica que con el tiempo la temperatura y la humedad se va a empezar a descomponer y van a ser minerales que van a poder usar a futuro estas plantas para que puedan desarrollarse bien en cuanto al riego a las paltas vamos a necesitar un extra más de agua cuando están en pleno crecimiento hasta que la planta está establecida lo mismo para los mangos tengamos en cuenta que durante el crecimiento de la palta hasta que se establezca y tengamos un árbol bien desarrollado al riego se lo vamos a hacer cuando estemos tocando el sustrato y estemos sintiendo que está seco esta es otra forma también de regular la aireación a nivel de las raíces las dos plantas tanto la palta como los mangos se desarrollan árboles muy altos y lo importante durante todo este cultivo es la poda mientras que en una planta de palta vamos a hacer que crezcan bien rápido pero vamos a tener una poda de formación y una poda para evitar que se nos vengan muy altas porque si no se la poda prácticamente a la palta llega a alturas impresionantes entonces hay que hacerle la poda esta de mantención de la altura y después también se le suele hacer una poda para estimular la producción de flores y esto nos va a dar mayor cantidad de frutas en el caso del mango vamos a tener aproximadamente son unas tres podas de formación que es en el primer año para tratar de dejar tres ramas por arriba de la copa de esas tres ramas al segundo año se vuelve a dejar un par más de ramas para que se vayan ramificando y ya a partir de la tercera y cuarta poda nos vamos a centrar más en la poda de la producción de flores que a medida que estas plantas vayan creciendo te lo voy a ir mostrando que calculo que este año esta que tengo acá va a empezar con una buena floración importante en el mango es que cuando le hagamos la poda para empezar la primera ramificación vamos a ver que por lo general salen unas tres cuatro a cinco ramas entonces cuando hagamos la segunda poda vamos a tener que seleccionar como mínimo unas dos a tres ramas para hacer una buena copa desde abajo también es importante y más que nada en las plantas de mango toda esta poda de formación se la vamos a hacer en la primavera cuando nos aseguremos que ya no tenemos ninguna helada porque si la hacemos en invierno cae una helada por más que cicatricemos bien el corte eso puede producir una pudrición instantánea de todo ese tallo y vamos a terminar perdiendo la planta así que nos tenemos que asegurar que las heladas hayan terminado y empiece la primavera otro punto importante y más que nada cuando hacemos el cultivo directamente en maceta y también cuando lo hacemos en el suelo es la fertilización por lo general para ayudar al crecimiento mucho más rápido se le suelen agregar fertilizantes como el NPK un fertilizante equilibrado que puede ser el triple 15 en donde vamos a tener nitrógeno fósforo y potasio en las mismas cantidades y el nitrógeno va a ser uno de los más importantes porque nos va a permitir que tengamos mayor desarrollo de hojas y con esto mayor fuente de energía para que la planta se pueda desarrollar lo más rápido posible en cuanto a las dosis te voy a recomendar que veas lo que te dice cada paquete cuando las compres pero esto lo vamos a tener que hacer en la etapa de crecimiento para tener plantas mucho más desarrolladas y en el caso del mango es interesante agregarle un extra más de potasio para fortalecer las plantas y que el día de mañana tengamos una mejor producción y ahora te voy a hablar de dos puntos súper importantes que va a ser el tema de la afloración y producción y el tema cuánto tiempo van a tardar estas plantas si las hacemos directamente de semilla o si a estas semillas las injertamos en cuanto a la palta la afloración el problema que se puede presentar es que si bien en la planta vamos a tener la parte masculina y la parte femenina como para que se pueda formar una palta el problema el problema que se tiene es que la parte femenina por lo general se suele activar como para recibir el grano de polen pero mientras que está activa la parte masculina que serán las anteras están totalmente cerradas entonces no se puede liberar el polen para llegar al estigma y que se produzca la fecundación esto lo hace en la misma planta tenemos los dos sexos y la planta misma lo hace para evitar la autopolinización para promover más la polinización cruzada esto que quiere decir que si tengo una sola planta no me va a dar palta te puede llegar a dar palta siempre y cuando este espacio temporal entre la apertura del estigma y la apertura de las anteras sea al mismo tiempo se escapa algún grano de polen y eso puede llegar a fecundar una de las flores femeninas ese sería el caso en el cual con una sola planta podríamos llegar a tener frutas va a ser menor cantidad porque justamente se tiene que producir ese factor que las dos estén activas al mismo tiempo femenina y masculina y si no siempre lo recomendable es tener más de una planta para que pueda intercambiar el polen de una cuando está abierta cuando está receptiva la parte femenina y ahí es que vamos a tener mayor producción de paltas siempre la polinización cruzada estimula a la mayor producción y a su vez al mayor tamaño de frutas pero en el caso de los mangos vamos a tener por lo general son dos tipos de flores una hermafrodita y una flor masculina en donde es más normal que se produzca una autopolinización y siempre a nivel productivo se recomienda tener más de una planta para que se produzca la polinización cruzada y con esto se logran tener mejores producciones en cuanto a cantidad a calidad y al tamaño de la fruta y una de las grandes preguntas es que si hacemos estas plantas de semillas si van a dar o no dar flores y si las tenemos que injertar para poder tener flores y frutas el día de mañana la respuesta es que toda planta que empecemos de semilla con el paso del tiempo tienen que llegar a producir flores para después dar las frutas el tema está en cuanto tardan en madurar fisiológicamente para empezar a producir las flores y frutas en el caso de las paltas vamos a hablar que si las hacemos a partir de semilla unos 5 a 10 años 11 años se lleva un tiempo bastante importante y en el caso de los mangos si se los hace de semilla aproximadamente de unos 5 6 a 7 años las plantas van a tardar hasta que produzcan las primeras flores ahora el tema está si nosotros queremos acelgar todo este proceso con el injerto lo que vamos a alegrar nosotros es que cuando le estemos por ejemplo si usamos una planta de palta como esta el pie siempre tiene que venir de una semilla para tener esa raíz principal que ancla mejor a la planta si la injertamos desde ese momento aproximadamente hasta el tercer cuarto año vamos a tener que esperar hasta que empiecen a florecer se acelera mucho más y en el caso del mango más o menos el mismo tiempo unos 3 o 4 años hasta que empecemos a ver toda esta producción de flores por acá atrás tengo una palta que está un poquito más desarrollada fíjate hoy tuvimos una helada por arriba y estuvo quemando alguna hoja como esta que está por acá esto suele suceder si bien son plantas que van a resistir a las bajas temperaturas pero cuando son plantas jóvenes es siempre mejor mantenerlas bajo un techo para evitar que las hojas terminen de esta forma ahora te voy a mostrar que tengo una palta que está mucho más grande y esa ni se enteró prácticamente de las heladas y por otro lado esto que es un factor muy común en verlo en las hojas de la palta cuando se empiezan como a secar cuando tenemos las hojas secas y si las vemos en la base de la planta es totalmente normal porque son las hojas más viejas de la planta que se van a terminar cayendo y después se van a renovar por todas las nuevas yemas que tenemos justo en la axila como está pasando por acá son plantas que van a mantener todas las hojas pero las más viejas se van a empezar a caer esta es la palta grande que te comentaba recién fíjate que por la punta no hay ninguna hoja que esté afectada por el frío pero con respecto a las hojas secas el problema que nos tiene que llegar a alarmar a nosotros es que si llegamos a ver hojas secas que son las que están arriba de todo las hojas más jóvenes ponele que nos encontramos esta hoja que está prácticamente seca esta otra por acá y esto tiene que ver porque tenemos mucha retención de agua a nivel de sustrato lo que podemos hacer es o cambiar el sustrato o reducir el riego porque como son raíces muy sensibles si la raíz se muere esto va a provocar que se nos terminen secando todas las hojas y en el caso de los mangos que acá tengo unas cinco ramificaciones a esta altura hay que siempre tratar de elegir tres por lo general que sería la segunda poda para tratar que nos quede una copa de unas tres ramas y después más por arriba se haría la siguiente poda para ayudar a la floración este otro mango que ya está con unas yemas impresionantes lo estoy protegiendo del frío es la que te mostré hace un tiempo para tutorar las ramas acá elegí estas tres ramas que son las que van a quedar como la principal esta es la planta que trasplanté directamente a una maceta en la base le puse troncos unos 15 centímetros más o menos para que se vayan descomponiendo es materia orgánica que va a ser nutrientes para el día de mañana pero también me va a ayudar en el verano a que retenga un poco más de humedad y las raíces van a estar mucho más hidratadas y esto hace que ayude a reducir el riego y por acá arriba le dejé estas tres ramas bien separadas para que se forme la copa como esta que tengo acá que está con este alambre estaba muy junta con esta de este lado le enroscase el alambre 45 grados más o menos la inclinación y después doblando el alambre la pude terminar separando esta rama que está acá abajo que las podas de las ramas hay que hacerlas siempre muy cerca del tallo principal pero esto es recomendable hacerlo en la primavera porque el frío puede producir pudrición del tallo y terminamos perdiendo las plantas de cualquier forma a esta tengo pensada usarla para hacer un injerto en el otro mango que tengo de semillas a la tarde y cuando sé que van a venir heladas hoy tuvimos menos dos grados bajo cero acá con una malla antihelada que la gran ventaja que tiene es que es transparente esto le deja pasar la luz pero desde donde teníamos la yema esta al quedar la malla por arriba el hielo que caiga con la helada va a quedar justamente por arriba de toda esta tela no arriba de la yema eso nos va a ayudar a que esa yema pueda seguir viva que no se congele porque es muy probable que si llegamos a tener un congelamiento a nivel de estas yemas las terminemos perdiendo y para asegurarlos un hilo alrededor como para que el viento no termine volando todo esto y esta es la ventaja que tiene es que si lo podemos hacer todos los días sacarlo cuando hay mucho sol para que llegue más sol a la planta pero como es transparente esto también nos va a ayudar a que la luz siga pasando y la planta siga fotosintetizando espero que el video te haya gustado que lo pongas en práctica que te animes a cultivar mango como lo estamos haciendo acá en casa que si bien tenemos frío pero vamos a tratar de hacer todo lo posible para que no les afecte y ver si para la primavera siguiente o el año que viene nos empiezas a dar las primeras frutas te mando un saludo grande y nos vemos dentro de muy pronto chau